Una está programada según lo que informan autoridades mexicanas para el mes de diciembre. ¿Y para cuándo sería la otra? Dilsey Paz conversa con Ismania Platero. Ella es experta en temas migratorios. Dos caravanas se planea que van a salir de nuestro país. Adelante, Dilsey, con más información a esta hora de la mañana. Así es, gracias compañeros en los estudios de HCH Televisión Digital. En este momento me acompaña Ismania Platero. Ella es experta en temas migratorios. Se dice que debido a la situación que se está registrando en el país el 10 de diciembre y luego a principios de enero se estaría dando un éxodo migratorio por parte de nuestros hermanos hondureños. Así es, se está manejando a través de diferentes redes sociales y que fue detectada precisamente por parte de autoridades mexicanas que han puesto el llamado de atención para que el estado de Honduras haga algo para evitar la migración. Y de hecho es preocupante porque precisamente en San Pedro Sula el escenario en donde salieron 12 caravanas, donde ha sido más golpeado por el huracán y donde también ha sido el sector maquilador y donde hay más delincuencia, más violencia, la que está ahorita con miras a otros movimientos migratorios para los Estados Unidos. Como siempre, lo que orilla al hondureño a tomar esta decisión de poner en riesgo su vida, la vida de sus hijos, la vida de su familia, es el desempleo, la necesidad. Así es, hoy estamos viviendo una situación peor todavía porque ya tenemos hambruna, no hay oportunidades de empleo, el sector empresarial ha sido fuertemente golpeado no solo por el coronavirus sino también por estas tormentas y se avecina de que hasta el momento pues no hay por parte del estado de Honduras una alternativa para la población y para mitigar el hambre, la necesidad y el desempleo que tienen no solo los más pobres, hoy también personas de un estrato social más alto quedaron sin casa y muchas empresas se vinieron abajo. Ismania Platero, ella es especialista en temas migratorios y como ya lo ha mencionado puede darse dos caravanas en los próximos días, una a principios de este mes de diciembre y otra a principios del mes de enero del 2021, todo a raíz de lo que se ha registrado en el país. Compañeros, si no tienen consultas en cámaras de Johnny Duarte, vuelvo con ustedes hasta los estudios. Gracias Dilsi, ya hay dos acciones en las que ya se está pensando para mitigar el impacto de los...